El día de hoy les quiero enseñar y mostrar una propiedad que se está vendiendo que tiene una hectárea. Es una propiedad que tiene su topografía toda plana, está ubicada en un sector que tiene un clima cálido. Quiero decirles que esta propiedad está ubicada a unos 15 minutos aproximadamente del casco urbano, del área urbana del municipio de Paz de Ariporo, en el departamento de Casanare. Está ubicada justo en todo el caserío de la vereda Santa Rita. Esto se conoce acá como la vereda Santa Rita. Aquí está junto a la cancha y todo lo demás, las demás casas. Vamos a mirarla un poco más al detalle. ¿Qué le ofrece esta propiedad? Una topografía toda plana que ustedes pueden aprovechar para diferentes proyectos. En el momento está todo, como ustedes ven, en pasto pradizado, en cuadras, como potrerito, para que ustedes puedan tener aquí su vaca, su vaca de leche y todo el demás. Para que ustedes echen ganado una hectárea. Tiene esta casa, que es diseñada a cuatro aguas, que tenemos acá lo que es servicio de luz, tenemos el servicio del acueducto, tenemos el servicio del gas también. Entonces, observen ustedes acá. Esta es la casa. Es una casa bonita. Bonita. Ya les muestro por dentro cómo está. Observen ustedes aquí. Acá tenemos lo que es el comedor. Observen la cocina. Mírenla ustedes. Es una cocina con su estufa empotrada y demás. Los enchapes. Observen ustedes. El cielo raso. Es en PVC, luz LED. Observen ustedes. Observen, observen. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos como la sala. Tenemos dos habitaciones. Una allá y la otra acá. Acá tenemos lo que es el baño. Para que ustedes tengan en cuenta, es un baño bien chapadito. Espero que lo aprecien un poco ahí al detalle. Una de las habitaciones y todo el tema. Entonces, dos habitaciones les ofrece acá para que ustedes puedan tener y disponer de ellas. Entonces, esa es la casa. ¿Qué más les puede ofrecer esto acá? Venga, les muestro allí que tenemos un galpón grande. Esto tiene corredores en todo el redondo de la casa. Esta es una propiedad sencillamente para aquella persona que de pronto necesita así un terrenito no muy grande, sino con una hectárea le basta para que usted pueda aquí cultivar sus alimentos, para que usted pueda aquí tener sus gallinas, tener sus cerdos y todo el tema. En este momento se tiene un encerrado acá que se utiliza para tener las gallinas. Hacia allá hay un galpón. Ahí tiene el galpón. Al fondo tenemos un sembrado de pasto. Y termina y finaliza allá. Es un rectángulo prácticamente. Entonces, una propiedad muy bonita, ubicada. Y escuchen muy bien, por favor. Esta es una propiedad muy bonita, ubicada a unos 15 minutos de Paz de Ariporo, Casanare. Ubicada a una hora y media de Yopal. Hora 30, hora 35, hora 40 minutos, para que lo tengan en cuenta. El acceso es súper excelente. Está exactamente a tres kilómetros y medio de la vía nacional. Hacia allá está Yopal, Paz de Ariporo. Y hacia aquí está la vereda Santa Rita. De la vía nacional, de la pavimentada principal, se desprende en tres kilómetros y medio. Y ustedes llegan aquí a la propiedad. Como les dije, está aquí cerca la escuela. Ahí se enfocó pronto un poquito con la vista aérea porque les voy a dar una vista aérea. Mire, tenemos cerca composte de cemento, con alambre de púa bien cercado, bien bonito. Una hectárea plana, bonita, para que la aprovechen. ¿Qué se está buscando hacer? De pronto, si usted tiene una casa allí en el área urbana de Paz de Ariporo o en el área urbana de Tame, una casa que no sea tan costosa, de pronto podemos estar hablando. ¿Cuánto vale esta propiedad? Esta propiedad vale 115 millones de pesos. Se entrega con escritura y demás. Entonces, ahí la tiene, señores, a su disposición. Ya les dejo una vista aérea. El mensaje y el objetivo con esta vista aérea es muy claro. La primera, para que ustedes se den cuenta que está la parte final de la propiedad de la hectárea. Que ahí tienen a disposición, señores, un terreno todo planito para que ustedes lo aprovechen en lo que ustedes deseen, en el proyecto que ustedes deseen. Por ejemplo, que si dicen, no, es que yo creo que quiero cultivar todo en X cultivo, quiero hacer unas marraneras, quiero hacer unos galpones, quiero dividir eso en cuadras pequeñas para tener cabras, caballos, vacas. Entonces, mi mensaje es que tienen una hectárea, señores, ubicada en todo el caserío, como ustedes apreciaron ahí, en todo el caserío de la vereda de Santa Rita, que está cerca de la vía nacional, cerca al casco urbano de Paz de Ariporo, señores. Entonces, una hectárea, una propiedad de una hectárea, con casa, con servicios. Entonces, ahí está en lo que se les dijo, que en 115 millones de pesos, que se le entrega con escritura. Señores, interesados, es en mi número de WhatsApp, me contacta, compartan el video y dejen su buen me gusta.